Te veo preparado, mirá, dos chaletos, pero mirá que vas a cuelgar uno solo vos Vamos, agarre Mirá, le tenés feo, pero era un chaleto, no sé por qué trajo dos Mirá, 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 mirá Mirá, mirá Mirá que ese copón No me maté en ese, no me maté Mirá, mirá, mirá Calientá tranquilo Adrián lo que precise, precisás 10 tiros te dejamos 10 tiros, no queremos cuya Está practicando ahí Un golazo, no tocó el chaleco ni cerca, pero un golazo, ¿no? No, si no está firmado este gol. ¡No, no! ¡Vale, vale! Mirá, te sacó el chaleco y todo. ¡Me chaleco ahí! ¡No, no, no! ¿Podemos el chaleco ahí, hermano? No, no, no te tengo fe, eh. ¡No, no, no! ¡Venme, mi chavilla! ¡Venme, mi chavilla! Aclaro por las dudas, porque toda la banda tiene que estar enterado. Porque si no se lo van a comer ellos solos. El equipo que sale campeón cuando está en el campeonato, apureceá para toda la banda. Cuando quieras. Arranca Leitex. Se putea solo. Vamos arriba el Mati, eh. Está concentrado el hombre, vea. Estuvo cerca. Putea y ya. Están quedando pedados. Por ahora no salvan ni del descenso. ¡Ah, no! Ot자가 y ya no. Va, hay que ver el bal, eh. Segundo, no me vayan a sacada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! 0-4 Adrián No puedo meterte presión pero el de Tetis que tenías feo vos por ahora ¡Sí! Vamos a ver Reply de vuelta se va a enojar conmigo pero parece que no tocó nada ¿Qué dicen los compañeros? ¡No! ¡Ese, boludo! pega en el palo y toca ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Tac! Bueno, contratamos que no valió, eh vamos a seguir va por el tercero campo vamos arriba ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy, bolada! La última es deleite, a ver está venjando un poco, no importa ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pará! Mati, si lo haces vamos primero ¿Vos sabés qué se iba a decir vos? ¡Lo vamos a checar! Seguro tienen dos y se ha alcanzado la punta ahora Mati, no es por ponerte presión si metes esta quedan primero solos no es por ponerte presión no es por ponerte presión ah, ah, van a elegir a quienes las hamburguesas son de Ibriland de los hamburguesas de Yarubi y después vamos a tener los pancitos de... ¿cómo es? Tiene que estar en tapacito de chuve no, pero ¿cómo es? ¿Por qué? ¿a quién va a dejar afuera? No, no, no para el coño no, no jajajajajaj Bueno, vamos arriba muchachos felicitaciones y ahora sacamos la fotito ¡Gracias!